¿Viste la piñata de La Cachetada? ¿No la viste? No la vi. Es que no, te vas de este foro, allá nomás a chacotear allá afuera. Qué bárbaro, Madrazo. Es que dice Félix, nuestro productor, que estoy bailando de Mary Poppins. Es una piñata, espérate, es una piñata con Madrazo incluido. ¿Ah, sí? Sí, el de, por supuesto, el más famoso de las últimas semanas. Buenísimo. Listo, bueno, pues bienvenidos a Showbiz. Les platico que esta es la fiesta del mariachi, es la nueva canción de Luis Miguel. El sol le apuesta al estilo regional mexicano, acompañado del mariachi Vargas de Tecatitlán. Y este es el primer sencillo de su nuevo disco que llegará el 24 de noviembre. Hay que escuchar un pedacito. Va llegando el mariachi cantando sones con sus guitarras y guitarrones. Pa' que se alegren y que retocen los corazones. Ay, la, 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 lai. Ay, la, 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 lai. Aguérre su palma pa' que se baile este lindo son. Ay, la, 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 la. Pa' que retocen los corazones, tómense unos tequilones. Y bueno, ya estoy hasta aquí de los acosos sexuales. Les platico que Carla Sousa asegura que sufrió acoso en México en 2005. La actriz mexicana explicó que los ataques fueron constantes por parte de los productores, directores y escritores. Esto es el colmo. Hizo un llamado a otras actrices mexicanas, yo diría de todo el mundo, para que hablen en caso de haber sido víctimas y formar un movimiento de denuncia para que esto no siga sucediendo. Qué desgracia. ¿Qué sucede en Estados Unidos, en México, en Brasil, en todo el mundo, hombre? Claro, pero yo por primera vez en la vida veo que de verdad se levante un movimiento en donde lo estén denunciando y que esto pueda poner un alto y que por lo menos la gente tenga más protección en saber que va a ser denunciada y que también su carrera corre peligro. Y también de lo mismo les platico sobre el caso de Harvey Weinstein, pues Ashley Judd reveló cómo se libró de él. De acuerdo a la actriz para frenar el acoso, le dijo al productor que accedería cuando ganara un Oscar. ¿A qué lista? Bueno, detalló esto cuando se dio cuenta que iniciaba su carrera y el productor la citó para una reunión de negocios, entre comillas. Judd asegura que es momento de parar las agresiones. Vamos a escucharla. Y ayer se puso buenísima la fiesta porque reconocieron a los hombres del año en los GQ Awards, los premios GQ. Luis Gerardo Méndez condujo la premiación en la que uno de los ganadores fue el cantante Carlos Rivera, aparte de un discurso increíble que a todos nos conmovió. Eduardo Zárate, el chico de la silla de ruedas que ayudó en las labores de rescate del sismo del 19 de septiembre, también fue reconocido y también dio unas palabras maravillosas. Dijo que tiene dos grandes deseos en la vida, uno que México esté bien y el segundo caminar. Todo mundo, bueno, se nos puso la piel chinita y a muchos las lágrimas. Y bueno, Juan Pazurita se divirtió muchísimo, Mark Tarcher también asistió al evento y tuvimos a los grandes top models, Andrés Belencoso, Isabel y Fontana y también estuvo la actriz Bella Thorne aquí en México, quien dijo que no le pueden preguntar nada de Harvey Weinstein. Pues sí, porque la verdad es que este es el tema recurrente con todas las actrices. Y bueno, les platico que la serie Paquita, la del barrio, rompe récord en audiencia en Centroamérica, lo cual nos da mucho gusto porque como saben es imagen televisión. La producción original transmitida por imagen ocupó el primer lugar de audiencia en más de seis rangos de edad durante su primera semana de estreno en Telemundo Internacional. Y ocupó el segundo lugar en México, así es que Paquita, ¡qué picudita! Y Disney Channel contrata por primera vez la historia de un adolescente gay. El primer capítulo de la segunda temporada de Andy Mack abordará el movimiento en el que Cyrus, de 13 años, empieza a sentirse atraído por Joan Beck. En capítulos posteriores, Cyrus entenderá lo que le pasa y se aceptará. Qué bien que aborden este tipo de temas en la televisión porque es la vida real, es el mundo actual, así es que qué bien que también la juventud pueda tener esos ejemplos y amarse a sí mismos. No, pues la verdad, qué padre, aplausos para Disney, porque además va a impedir muchos suicidios. Exactamente. Eso fue todo en Showbiz. A ver, hazlo otra vez, Carrillo. Lo que quiero que vean es cómo me baila, siempre como Chespirito en frente para que yo me ría. Eso fue todo en Showbiz. ¿Puedes enseñar el pasito de Chespirito? Siempre se para al lado de la cámara a hacerme ese paso para que me dé risa y pues me gana la risa. Pues siempre te gana, evidentemente, y nos quiere ganar a todos los que estamos cerca además. Gracias, Oscar. Gracias, Pablo. Ahorita los veo.